Tengo las ganas de todos, la capacidad para gastarse físicamente y sobre todo el orden y la agresividad que tuve. Estos rivales hay que tratarlos así, que se lleven tres desde la casa de la localidad en el Pascual. No, a todos, a todos. En lo posible uno quisiera ganarle a todos largo, pero sabemos que eso no es posible. Hoy hay que valorar que sacamos el arco en cero. Hace mucho rato América no saca el arco en cero y eso hay que valorarlo. Hoy nos permite tener un nivel de tranquilidad mayor que nos hace seguir soñando con estas posibilidades de crecer. Pero hoy se ve, profe, los rendimientos individuales que sumaron el rendimiento colectivo, ¿no? Hoy el equipo se destacó en varias posiciones, ¿no? Sí, sí. Creo que lo de Tapiera es muy importante. Pues Varías es, para mí, pletórico. Creo que un hombre con la trayectoria que tiene y la humildad para correr y luchar en la cancha, eso lo transmite al resto. Me gustó lo de Aníbal, ordenado, serio. Me gusta lo de Zafra, que acá ya va creciendo más, aunque ha sido muy criticado. Bueno, después tendría que destacarlos a todos porque es muy complicado en un partido 3 a 0, con 3 o 4 ocasiones más de gol, salir a hablar mal de alguno. A mí me parece que el equipo como tal se comporta bien y sobre todo hicieron un gran esfuerzo físico hasta el día. Alberto, su análisis, América en este momento es cuarto en la tabla con 40 puntos. ¿Y la situación médica de Tapiera inicialmente la va a perder cuatro semanas? No, no. ¿Quién dijo que fue cuatro semanas, no? No. Bueno, no sabemos ni él ni yo sabemos. Hay que esperar a mañana que se le tome una resonancia. Esperamos perderlo un par de semanas, no más. Tapiera es un hombre muy fuerte y tiene una distensión de colateral. Espero que no, no lo pierda tanto tiempo. Después los 40 puntos, sí, se ve, de 40 puntos hay que salir por tres puntos más y a ver hasta dónde nos da en esa opción de ser segundos. Es que allá está más lejano porque Pereira gana, pero nosotros no perdemos la fe y vamos a intentar sumar lo que más sea. ¿No es lo importante el tema de los laterales y el recambio que tiene por ahí con Dairín, que hoy ha hecho un buen partido? Sí, sí. No, yo creo que por eso te digo, hay que destacarlos a todos. Hoy Dairín, que también ha sido muy criticado, sale con un solo error en 90 minutos y eso me gusta por hoy. Me gusta porque eso es sumar un nombre más a la nómina. Ya hoy tengo ocho. En el primer partido tenía cuatro. Entonces ya hoy tengo ocho y creo que así vamos más. Al final se decide por Rivera Lucumir. Se nos decía que estaba viendo a las parejas de los volantes ofensivos. ¿Qué le fue a entregar Rivera que los dejó para hacer una etapa? No, porque él es niño, pero hay que exigirle como grande. Si yo le exigo como niño, no se puede poner la camiseta a la América. Y en el partido contra Depor fue muy importante y hoy no. Él tiene que entender que tiene que mantener una regularidad. Él lo intentó, no pudo y si no podía había que hacer el recambio conmigo. El que no puede, sale y entra otro. Hablando del fútbol, pero esto no fue nada fácil. Si no ha sido un partido donde el equipo tuvo que ir trabajándolo poco a poco. Sí, seguramente pensarán que fue fácil porque era Barranquilla. Sabíamos que Barranquilla era un equipo que fue a ganar la pelota. Si lo dejábamos jugar nos iba a lastimar. Nos lastimábamos porque ellos están hechos para jugar bien al fútbol. Y son niños con un muy buen pie. Y si yo hoy le gano 1-0 a Barranquilla, se me tendrían aquí colgado el palo. Entonces había que salir a hacer un buen partido y ser contundente y creo que lo fue. Hablando precisamente de esto, profe, en la parte futbolística se hace un 3 en la mitad. Luego se saca un poquito al tecla del área y se deja a ir más metido allá en cierto momento del partido para poder que tenga más opciones de gol. Sí, a ver. Esa es la labor de nosotros los técnicos. Mover la nómina no solamente en la semana, sino durante el partido. Y hoy había muchos líos en la cancha. Por ejemplo, Zafra estaba ya aliquiado. Tiene un primer anaductor. Y en el momento en que él se acerca y me dice guárdeme un cambio, se me lesiona Tapiero. Que jugó mucho tiempo con una amarilla encima y jugando de tapón. Entonces había que darle un buen manejo al partido. Y se varió, se varió, se hizo todos los movimientos posibles. Entonces, lo que pasa es que cuando tienen jugadores con buen pie y con una buena preparación, pues darle, hacer los movimientos en la cancha que se permitan. Perfecto. Una América totalmente superior, pero por momentos parecía que América bajaba el ritmo. América cuando quiso, aceleraba y hacía daño. No, pero ningún equipo es capaz de jugar a tiempo. Hay momentos que hay que recuperarse y volver a tomar un aire para seguir. Máximo es con un equipo en construcción. Bueno, nosotros seguimos siendo un equipo en construcción. Todavía no hemos alcanzado el sitial que queremos. Es un equipo que está construyendo la parte física, que está construyendo los ritmos. Yo creo que hoy, para nadie en secreto, jugó a un ritmo que América no está acostumbrado a jugar. Pero lo bueno es que lo mantuvieron por mucho tiempo y eso ilusiona hacia el futuro. Pero de pronto este partido frente a Ranquilla y el Depor en el partido anterior, de pronto sirve para fortalecer, reconfortar al equipo y volverlo a ubicar en esa parte anímica interesante. Sí, sí. No, no. Mientras se gane hay felicidad. Cuando no se gana hay tristeza. Y hoy se ganó y hay felicidad de parte de todos. Los que ganan y los que no ganan. Mientras se gana jugando bien, rico porque preocupa a los que no estaban en los once. Entonces eso hace crecer el equipo. Y hoy estamos tranquilos. Podemos tener un día de tranquilidad. Y al miércoles hay que salir a moler otra vez. No, eso dura un día. Al miércoles ya hay que salir a moler como solo. Alberto, América hoy gana bien y juega bien. Y sin un hombre de mucho recorrido y mucha experiencia como Amílcar Enrique. Pero tengo entendido que ha bajado en su condición física. Hablamos de la parte física de Amílcar. No, no. Hablemos del partido hoy. Lo de Amílcar mañana tenemos tiempo para hablar. No sé a dónde sacar tu beso. Amílcar está como todos en un proceso de adaptación a un estilo. Y a unos ritmos de vuelo. De mi parte, profe, en conclusión le queda a uno que hoy seguimos viendo en América en crecimiento. Poco a poco va llegando, subiendo en la tabla. Sumando en puntos, subiendo en rendimientos. Los balances va siendo parcialmente positivos, ¿no? Sí, yo creo que sí. No es el América que tiene que ser todavía. Vamos creciendo. Si uno toma el primer partido contra Pereira, pues hoy estamos en un 60, 70 por arriba. Pero no hemos llegado al sitio donde queremos llegar. Y como esto es partido a partido, viene otro partido complicadísimo contra el Depor. Y ni se diga después de irse a Santa Marta y para descansar con Bucaramanga. Esto hay que ir partido a partido y soñar con que vamos a llegar a los cuadrangulares en un buen nivel de juego. Precisamente eso es importante, profe, coger ese nivel para esos partidos que usted habla. Porque es importante salir de esta racha del 14, del 15, del 16 arriba para poder llegar con los de arriba. Sí, claro. Y hay que... No vamos a medir realmente con Unión, no vamos a medir realmente con Quindío, con Bucaramanga, vamos a ver. Pero sin demeritar todo esto que estamos viendo, nos sirve para mejorar el estado general del equipo. Y en lo colectivo, como te digo, estamos creciendo. Todavía nos falta, todavía hay que acoplarse mejor, todavía hay que saber jugar en zonas de responsabilidad, todavía hay que ser más serio. Yo quiero un equipo todavía mucho más serio, pero eso nos lo va a dar los días de trabajo y los partidos. ¿Qué fue lo que le pasó a Quindío en Tapiedro? Fue a un taco con el pie sin fortaleza por la amarilla que tenía y lo arrolló el rival. Y tiene una distensión del ligamento colateral. Creemos, estamos convencidos de que no va a ser nada grave, que 10 días. Ese muchacho siempre quiere estar adentro. Profe, ¿es quizá la línea delantera hoy día la que más lo tranquiliza por la producción, por los goles? Sí, pero me tranquiliza hoy que salimos en cero. Ya cuatro partidos no salíamos en cero. Me tranquiliza un equipo, me tranquiliza las ganas de correr, me tranquiliza que América es un grande, pero juega como cualquier chico. Eso tiene que ser. O sea, tiene que actuar como un chico, correr, jugar, meter y hacerse respeto. Gracias.